Les tenemos una muy buena noticia. Ampliamos las inscripciones para los comités locales de derechos humanos. Si tienen alguna duda pueden entrar a la página del IDPAC o pueden entrar a las redes sociales de la Secretaría de Gobierno. Tienen plazo hasta el 15 de marzo. Los y las esperamos.